No son los Capuleto, son los Caporale, no son los Montesco, son los Montero, y no es Verona, es Buenos Aires, querido. Pero no sé qué ocasión. Con su balconada, su escalerilla, su lunita llena, y todas las cosas de la más bella historia de amor. Un trajecito de gatuela. Bueno, che, ¿alguna novedad tiene? ¡Eh! ¡Que vas! ¡Eso es una basura! ¿Y un alfajor? ¡Basta! ¡Es un bobatichica, nena! Romeo y Julieta. De lunes a viernes por la tarde, en Sony.